Con el regreso a clases, el 12 de julio, el Ministerio de Educación Pública anunció la implementación de un sistema nacional para el registro y monitoreo de casos relacionados por COVID-19 en centros educativos del país, el cual fortalece los procesos de aplicación de los protocolos en las instituciones educativas. El desarrollo de este nuevo sistema de información le permitirá al MEP el monitoreo constante de los casos asociados al COVID-19 en los centros educativos públicos y privados. Además, facilitará información en tiempo real a las autoridades del Ministerio para la Toma Oportuna de Decisiones. Desde el inicio del curso lectivo en febrero y en medio de la emergencia nacional por COVID-19, el MEP se vio en la necesidad de contar con un registro de casos sospechosos y positivos de los funcionarios y estudiantes en los centros educativos, por lo que en ese momento se elaboró un formulario en línea, que era reportado a diario por los enlaces de las 27 direcciones regionales de educación. Este proceso sirvió como base para elaborar el nuevo sistema. Hemos implementado un nuevo sistema de información nacional, que nos permite registrar y monitorear las incidencias relacionadas con la pandemia por COVID-19 en todos los centros educativos del país. Esta nueva herramienta tecnológica contribuye, sin lugar a duda, no solo al fortalecimiento la aplicación de los protocolos, sino también a la toma de decisiones oportunas. Es importante resaltar que la implementación de esta nueva estrategia requiere una activa participación de los directores y directoras de los centros educativos del país que ingresan la información en tiempo real al sistema. Los directores de los centros educativos serán los encargados de incluir diariamente los reportes, mientras que los supervisores y directores regionales de educación monitorearán la información de las escuelas y colegios de su región. Este nuevo sistema de monitoreo permite la presentación de información a través de varios reportes, así como reforzar la trazabilidad de los casos desde los centros educativos, junto con las supervisiones de circuito, las direcciones regionales, las áreas rectoras de salud y las oficinas centrales del MEP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!